La nadadora juvenil de Daimiel, Laura Cabanes, la atleta de la Solana Senior, Paula Sevilla, el motociclista rabanero juvenil David García Almanza y el ciclista senior Fernando III han sido reconocidos como los mejores deportistas de la provincia en la XXVII Gala Provincial del Deporte, que, organizada por la Diputación de Ciudad Real, se ha celebrado en el Auditorio Municipal de Bolaños de Calatrava. La Gala Provincial del Deporte estuvo amenizada por el mago Joker y por el humorista Agustín Durán, en su doble condición de cómico y de copresentador. El presidente de la Diputación y también alcalde de Bolaños destacó la importancia del deporte en la sociedad. La Diputación entiende el deporte como un elemento catalizador y, como he dicho, generador también de oportunidades y, por tanto, el deporte será una acción principal de este Gobierno de la Diputación, creo que de toda la corporación, porque además el deporte tiene uno de los valores que no tienen otros muchos, que es que une a toda la sociedad. En torno a los éxitos deportivos está toda la sociedad unida, pero también en torno a los esfuerzos, a los intentos, a, como hemos dicho, a esa representación de nuestro territorio. Alrededor de 500 personas asistieron a la Gala Provincial del Deporte, que este año ha celebrado su XXVII edición entre autoridades deportistas y familiares. Este año un total de 28 delegaciones deportivas han propuesto a 93 deportistas dentro de las categorías juvenil femenino y masculino y absoluto femenino y masculino.